¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el bloque de Zona de Juego, bueno, en la mesa. Hoy me acompaña Alexei García de Esportes MX. Luis Miguel, Mario, un gusto saludarlos. Quedó muy bonito el fondo que tenemos, la verdad, ahorita que ya regresamos después de estas largas vacaciones para el programa de Zona de Juego. La verdad, me gustó bastante la escenografía que vamos a llevar aquí durante los programas. Así es, fueron tres semanas. Bueno, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tocar, como ya venía siendo una costumbre, lo que fue el partido de León, que este torneo clausura 2016 arranca con una victoria de dos goles por cero frente a Santos Laguna. En un encuentro en el que, pues desde mi punto de vista, se vieron dos caras distintas. Un León sin ninguna ambición en el primer tiempo, incluso se puede decir que hasta fue dominado por el equipo de Torreón. Y en el segundo tiempo, pues bastante mejor, ¿no? No es como lo hayan visto ustedes, pero sí para mí como bipolar, ¿no? Este equipo de León en el partido. Pues yo creo que se empieza a ver en el primer tiempo un León donde empezó a ver qué es lo que traía Santos. Yo creo que los contiene mucho Pizzi en el primer tiempo a los jugadores. Y bueno, como tú dices, en el segundo tiempo hubo llegada en el primer tiempo de los dos bandos. Creo que por ahí faltó concretar un poco más. Creo que por ahí William en el primer tiempo tiene una atajada importante. Y en el segundo tiempo ya vemos a un León un poco más suelto. Los laterales llegando hasta línea de fondo. Y pues vemos aquí los goles que fueron muy buenos goles. Creo que Cano al estrenarse con el equipo agarra confianza. Creo que los dos goles son de muy buena calidad. Creo que el segundo habla por sí solo. Esto es de estar pensando rápido en la cancha. A mí lo que me gusta es el fondo físico. Creo que vimos que en primera fecha se ve trabajo físico. Algo que no habíamos visto en el torneo anterior. Creo que viste a todos los jugadores corriendo. Y creo que el León no va a tener, por lo que se ve, digo apenas es el primer partido. Pero creo que por lo que se ve el León no va a tener este problema de medio campo para adelante. Creo que el gran reto va a ser otra vez mantener el cero atrás. La defensa realmente checar que se corrijan esos detalles que se tuvieron. Y bueno, creo que lo que vi en este partido es que Pizzi tiene el trabajo ahora sí. O va a tener el detalle de que ahora sí va a tener competencia interna. Creo que los que están en la banca van a empujar bastante fuerte. Para que los que estén dentro del campo estén con un buen nivel. Alexey. Importante iniciar con una victoria en tu casa. En el reencuentro con tu afición en la fecha 1 del clausura 2016. Sabemos de que el equipo León en la era Pizzi algo que ha demostrado es ser imbatible en casa. Lo logra ante un equipo que a lo largo de la historia reciente del conjunto verdiblanco cuando asciende. Es un cliente conjunto de Santos siempre le ha favorecido para que el equipo León logre victorias importantes. Yo rescato mucho lo que comentaba Mario, ¿no? Ante la ausencia del campeón de goleo, tu capitán, Mauro Bocelli. Estaba la incógnita si Germán Cano podía suplirlo bien. Yo creo que le cae muy bien este inicio de campeonato para el también argentino Cano. Que con dos goles, él manifiesta que ha sido una de sus mejores noches como futbolista. Más sin embargo, yo todavía me queda algo de dudas el sistema de Pizzi. Va a ser un sistema muy, muy parecido desde que llegó al fútbol mexicano. Independientemente de que, bueno, tiene refuerzos y jugadores de características ofensivas importantes. Sigue jugando con un futbolista nato, nueve de punta, con jugadores de características recreativas atrás del nueve. Y, bueno, vamos a ver cuando esté Bocelli si se atreve a jugar con dos jugadores ofensivos, ¿no? Por ahí la gente está manifestando que se atreva a ser un poco más ofensivo cuando tenga estos dos jugadores listos. Y, bueno, la parte de atrás, que, bueno, suena ilógico, pero no se reforzó. El conjunto León no trajo jugadores de características defensivas, pese a haber sido la peor defensa del campeonato. Agregando el comentario de Mario, efectivamente, línea por línea, va a tener mucha competencia cada uno de los jugadores. A excepción de Chispa Velarde, que, bueno, no trajeron a alguien más para que le pueda competir. Sabemos de que, bueno, Juan Antonio Pizzi no es un entrenador que le guste mucho debutar jugadores, meter jugadores juveniles. El único que no va a tener competencia es Chispa Velarde y fue en la área donde, bueno, el equipo León le hicieron bastante daño. Otro detalle que a mí me llamó mucho la atención, algo que siempre ha carecido el conjunto León es de futbolistas que se lesionan. Es algo que pasa constantemente y que, bueno, en esta ocasión, bueno, no estuvo ni Bocelli, ni Nacho González, ni Jonathan González, se lesiona el Gallito Vázquez. Yo siento que por ahí a lo mejor se rescata un partido, pero, bueno, inicias el torneo con cuatro jugadores que se esperaría que fueran importantes. La mitad lo son, pero, bueno, eso vuelve a llamar la atención, ¿no? Yo no recuerdo un equipo León desde que regresa a primera división que no sufra de lesiones, o sea, siempre tiene jugadores lesionados. Si hacemos aquí Luis Miguel o podemos investigar a que nos saque un promedio desde que León está en primera división. Te lo puedo asegurar que jornada tras jornada León padece de un jugador lesionado. Yo siento que eso sí puede llegar a afectar a lo largo del campeonato, más sin embargo, bueno, tiene mucha tela de dónde cortar del medio campo hacia adelante, pero la temporada pasada donde más lesiones tuviste fue en la zona defensiva y no te reforzaste. Ahora, bueno, nada más aquí una aclaración. Sí fueron tres jugadores, Jonathan González al final sí estuvo ahí en el partido. Pero, bueno, estoy de acuerdo totalmente con ustedes, especialmente contigo Alexei, en el sentido de que Pizzi deja nuevamente algunas dudas con respecto al funcionamiento, a lo cual yo atribuyo el hecho de la poca actitud también del equipo en el primer tiempo. La verdad es que sí lo vi un poco como con falta de ganas de ir al ataque, cosa totalmente distinta en el segundo tiempo, donde sí se vio un León con las ganas de vencer a Santos, que además por ahí incluso terminaron reclamando en voz del auxiliar Maximiliano Cuberas, que no debieron de haber expulsado a su técnico ni a Javier Abella, lo cual consideran injusto. De hecho, estaban por ahí valorando la posibilidad de hacer una reclamación a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero, en fin, ¿qué esperamos ya antes de...? Mira, yo lo que noté y lo que me gustó, y algo raro que me gusta, algo de que haya hecho Pizzi, en el torneo pasado tú lo veías ganar a León 1-0, 2-0, y echaba al equipo para atrás. O sea, sacaba y metía para atrás a todo mundo. Y en este partido mete a Jonathan González. Digo, independientemente por ahí, por las lesiones que hubo, pero lo tuvo que meter, o sea, no metió a defensas. Cuando normalmente se echaba para atrás el equipo y era lo que siempre criticábamos de Pizzi, donde decías, ok, vas 1-2-0, pues ve y mátale al contrario. O sea, muestra que el equipo tiene con qué para poder seguir metiendo goles. Y en este partido lo que vimos es que realmente ya no vimos ese Pizzi temeroso, donde veías a un León atrás esperando a que se termine un partido y sufriendo siempre porque no les van a empatar. El primer tiempo sí, ¿no? Yo siento que fue un poco lógico el que se mantuviera para ver cómo iba a estar Santos. Creo que sí, lo que empezaban a agarrar el ritmo, agarrar esa confianza, quieras o no, es el primer partido. Yo creo que por ahí en la charla técnica ya se pudo establecer cómo iban a atacar y se notó en el segundo tiempo. Entonces, yo creo que para hacer el primer partido, creo que con un 7-7-5 de calificación, creo que para mí es más que suficiente. Y fíjate que, bueno, se va a venir una prueba difícil para el conjunto de León para poder evaluar otra cara de la moneda que fue la temporada pasada, que de visitante, bueno, pues prácticamente era un cheque al portador, visita Veracruz el viernes. Un equipo muy complicado, que sabe muy bien a lo que juega. Carlos Reynoso ya lo decía, mi equipo va a ser uno de los más difíciles porque cada uno de mis jugadores saben el sistema que estamos implementando. Entonces, rápidamente podremos evaluar de qué va a estar hecho este equipo de Juan Antonio Pizzi, ¿no? Porque, bueno, de local cumplió con lo que la gente había esperado, ¿no? O sea, durante todo el torneo pasado sacaste buenos resultados, perdiste solamente un partido contra Pumas, pero el viernes podemos juzgar rápidamente si este equipo León cambió con estas nuevas modificaciones. Yo quiero ver dos puntas. Bueno, ese es uno de los temas que... Dos puntas, yo quisiera ver dos puntas. Pero tiene que sacar a un jugador del mediocampo. No importa. Dos puntas. La verdad se ve, se antoja ver a Cano y a Rosales. Y tiene que meter a Maxi Morales a jugar. Pues sí, porque no salió muy barato, que digamos. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde va a tener trabajo. Va a tener trabajo Juan Antonio Pizzi, va a tener que meterle cabeza a Coco para ver a quién se va a atrever a dejar en la banca. Va a modificar sus guías. Y por ahí se ve en el planteamiento que puede ser que Burbano sea el jugador que sacrifique, pero bueno, vamos a ver qué decision toma el argentino. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más.